Aunque pareciera simple, la generalización de anomalías en la operación de camiones urbanos atenta contra la tranquilidad de los usuarios y de quienes tienen su domicilio por las calles asignadas a cada una de las rutas, sin que las autoridades se preocupen por ello. Hay personas que se dan cuenta de cada una de las violaciones cometidas por camioneros y consideran que así nunca debería concedérseles un aumento a la tarifa y sí tienen que exigirles que cumplan con leyes y reglamentos. Sí, mire, para comenzar hay algo que no se aplica y que está en los reglamentos de tránsito. El escape ruidoso es infracción. Pues los señores camioneros, la mayoría, la mayoría, hay una manera de quitarle el silenciador para que el camión tenga más velocidad. Como se andan correteando con la cuestión de nosotros, los pesos, entonces ellos quieren andar. O sea, queriendo ganar el pasaje. Ganar el pasaje. Y es una manera de violar el reglamento. Todo mundo lo ve, las autoridades, porque estos pasan por el centro y sin embargo nunca les hacen nada, no les prohíben circular así. Contaminan por indolencia y nada más aseguran. La contaminación auditiva aquí es muy grande, porque todos los camiones o la mayoría de ellos y minibuses traen un escape ruidosísimo, hacen demasiado ruido. Aunado a la contaminación del humo, pues imagínense la ciudad a dónde va. Mirabay es una de las zonas mayormente contaminadas en todo. La autoridad obligada a tomar cartas en el asunto no lo hace. Y la atención al pasajero es algo que brilla por su ausencia. Yo creo que la Secretaría de Vialidad, y no de ahora, a lo mejor de tiempo, no hace su trabajo. Tenemos todo donde está marcado que no se estacionen y les importa un camino a toda la gente. Cargos, se estacionan en las cebras, en los lugares que están para que se pare el camión, ahí se estacionan, ahí... Imagínense la bronca que le ponen a las personas para tomar el camión. Este es el país de las simulaciones. Aquí simulamos qué hacemos y no hacemos nada. Se supone que tienen un gobernador los camiones para no circular a mayor velocidad. Mentira también. Que no pueden arrancar si traen las puertas abiertas, también es mentira. A lo mejor generalizar sería demasiado, pero si un gran porcentaje, no es cierto que caminan con las puertas cerradas. Con imágenes de Noé Rosales en su derecho, Rodolfo Chávez Calderón.